Ayer ya no nos deprudes en las palmas y en las aguilillas son tomando su pasión Ayer ya no nos deprudes en las palmas y en las aguilillas son tomando su pasión Pues yo la quiero porque es muy buena y sincera con un corazón amable que me llena de ilusión Con todo el alma te pido, millanerita, me lleve y sufre contigo, no me olvides por favor Con todo el alma te pido, millanerita, me lleve y sufre contigo, no me olvides por favor Pues yo le digo que donde quiera que vaya siempre llevo tus recuerdos como menos a pasión Ayer ya no nos deprudes en las palmas y en las aguilillas son tomando su pasión Con todo el alma te pido, millanerita, me lleve y sufre contigo, no me olvides por favor